Yo, bueno, yo soy el director técnico de PartyFX. Yo estoy más en la línea de productos, sobre todo iluminación, pantalla y efectos especiales. Tenemos cuatro líneas de negocio muy marcadas. Tres van un poco de la mano, que es la iluminación espectacular y para locales. Pantalla de LED y tiras de LED. Efectos especiales, show service, cubiteras, bengalas, etcétera, etcétera. Es complejo. PartyFX ahora mismo está en crecimiento. Hay muchos locales que compran algo por inercia. No lo compran porque realmente lo necesiten. Y ves muchos locales sobredimensionados. De decir, hostia, pues este local con esto tienes y tienen ahí un aparato de la hostia. Y para dar ese soporte técnico. ¿Qué crees que es para ti lo más importante que debe apostar un local? Depende. Es que, o sea, al final yo creo que en el mundo de la noche... Bueno chicos, seguimos con esta edición especial del Fan Business Days. En su tercera edición estamos con Oriol Gázquez, director técnico de PartyFX. Un placer. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, PartyFX, para los que no lo sepáis, es una de las empresas que ha participado este año en la zona expo del Fan Business Days. ¿Cómo estáis viviendo el haber traído aquí los productos? ¿Estáis haciendo contactos? ¿Cómo está yendo todo? Muy bien, la verdad. Bueno, el año pasado ellos ya vinieron. Creo que no expusieron, que vinieron solo como guest. Asistentes, exacto. Y la verdad es que este año como guest. Y la verdad es que este año muy bien, la experiencia muy positiva. Sí que es verdad que teníamos contacto con la mayoría de clubs, de empresas, etc. Pero está muy bien porque al final, ayer lo hablamos con Julián. Es como hacer muchos viajes de golpe. Ya. Porque contactas con mucha gente, ya lo tienes como un punto de referencia. Y la verdad es que muy bien, una experiencia muy positiva. Ok. Vosotros, bueno, para quien nos conozca, PartyFX, ¿a qué se dedica exactamente? Es complejo. PartyFX ahora mismo está en crecimiento. Es decir, tenemos cuatro líneas de negocio muy marcadas. Tres van un poco de la mano, que es la iluminación espectacular y para locales. Entonces, pantalla de LED y tiras de LED. Efectos especiales. Y después tenemos una cuarta rama, que es todo lo que sería show service. Que engloba desde, bueno, lo que ya habéis visto por aquí, de cubiteras, bengalas, etc. Y luego todo lo que es relacionado con el servicio de eventos. Desde carpas, pasacables, todo lo que te puedas imaginar. Ok. Damos un servicio bastante, bastante hambre. Y tú, Oriol, personalmente, en todo ello, ¿qué papel juegas? Yo, bueno, yo soy el director técnico de PartyFX desde hace relativamente poco, hace tres meses. Yo estoy más en la línea de productos, sobre todo iluminación, pantalla y efectos especiales. Tanto la marca de iluminación como la marca de pantalla son propias. Tenemos fábrica en China. Y yo estoy, o sea, abogando por la calidad del producto. Por vender un producto de calidad a un precio asequible. Sobre todo es lo que busca el consumidor, un precio asequible y una calidad que no compre algo que se rompa al día siguiente. Ok. Y yo estoy, pues, digamos, un poco en el I más D y en el tema técnico de asesoramiento a empresas, de, hostia, este producto es el que puede encajarte, este producto yo creo que no te puede encajar. Que muchas veces hay muchos locales que compran algo por inercia. No lo compran porque realmente lo necesiten. Y ves muchos locales sobredimensionados de decir, hostia, pues este local con esto tienes y tienen ahí un aparato de la hostia. Y para dar ese soporte técnico. Ok. ¿Vosotros en los últimos meses cuál ha sido, así, algún proyecto muy ambicioso o alguno que haya sido un poco hito dentro de PartyFX Oriol? Te digo que tenemos ahora mismo prácticamente cerrados tres, de los cuales, por confidencialidad, no puedo decirte. Ok. Pero que son grandes y saldrán a la luz en poco. Y de últimos, es que no hay ninguno que te diga ahora mismo que... Vale. Están cerrados prácticamente, o sea, faltan detallitos y son gordos. Ok. Son gordos. Y tú, por ejemplo, Oriol, ¿qué priorizarías a nivel de vuestro catálogo? Si alguien tiene un presupuesto más reducido, ¿qué crees que es para ti lo más importante que debe apostar un local? Depende. Es que, o sea, al final yo creo que en el mundo de la noche, y yo me he dado cuenta, o sea, al final tengo mucho contacto. Yo soy de Barcelona, PartyFX estamos por toda España, la central está en Madrid, yo soy de Barcelona y digamos que soy la delegación de Barcelona, por decirlo de alguna manera. Aquí te encuentras muchos profesionales que tienen en cuenta que todo vale para un local, que todo suma. Hay algunos que no, hay algunos que dicen, bueno, si no me da una luz me da igual, o sea, el local funciona igual. Sí, sí, sí. Y claro, yo desde mi perspectiva yo priorizaría que el local tenga una buena iluminación, que el local tenga una buena gestión de contenidos, pues una pantalla LED o un proyector, pero todo acorde al local que tengas. Ok. No es lo mismo para un local de 50 personas, que es un bar musical, que igual funciona de locos, que una discoteca de mil personas. Vale. Depende mucho del local y de lo que tengamos. Y en cuanto a productos que tenéis en vuestro catálogo disponibles, ¿cuáles son los que más están llamando la atención entre los clubes o qué es lo que os están pidiendo más últimamente? Porque aquí hay varios de esos productos expuestos, entre otras, por ejemplo, unas pompas que tienen humo dentro, todas esas cosas que son así un poco locas, ¿qué es lo que tú dirías que está funcionando más y que vamos a ver más en la noche? El top ventas ahora mismo es una máquina de confeti porque al final nosotros también somos, también vendemos consumibles, también vendemos confeti, es una parte importante también del negocio, somos, mucha gente dice, ¿sabéis un bazar chino? Sí, pero con calidad. Vale, vale, vale. Sí, pero con calidad. Hemos vendido muchísimas máquinas de confeti, de una máquina de confeti que es, digamos, una blaster, como la típica que ves en los conciertos y tal, pero de colgar, hemos vendido muchas. Y iluminación está saliendo, está empezando a salir mucho, mucha iluminación de LED. Yo creo que la gente ahora ya se ha dado cuenta que ha habido un cambio de tendencias, igual que en su momento la subo en las teles y tal, pues ahora ha pasado en la iluminación y estamos empezando a dejar de lado las bombillas y a empezar a confiar más en el LED y sobre todo pantalla LED. La gente está comprando mucha pantalla LED. Ok, sino porque quizás ha llegado, bueno, según el club, hay gente que no lo necesita, pero quizás se llegó a olvidar un poco lo importante que es la decoración y la iluminación dentro del club. ¿Vosotros habéis experimentado esta tendencia que parece que está volviendo ahora de que la gente cuide hasta el más mínimo detalle de su decoración en la discoteca, a nivel de iluminación? Lo estamos notando, lo estamos notando. Nosotros ofrecemos también la opción del diseño, de ayudar en el diseño de interiores, del club, de hecho trabajamos más o menos con un decorador, etcétera, etcétera. Y ofrecemos la opción y sí que es verdad que los clubes hay muchos que se están poniendo las pilas, están entendiendo que invertir en eso trae después. Hay gente que todavía no lo acaba de ver porque evidentemente es una inversión, es mucho dinero, pero hay gente que se está dando bastante. Ok. Y Oriol, para terminar, ¿qué le dirías como marca que ha experimentado estar en la zona expo a otras marcas que pueden estar interesadas pero no se han decidido a dar el paso para ediciones venideras? Que vale la pena, vale la pena venir. No vengáis todos de golpe y nos creéis un sitio de exposición que nosotros... No, pero vale la pena venir, vale la pena venir, es un punto de encuentro de la noche y al final llevo muchos años atado a la noche como técnico de iluminación, como he hecho mis inicios y tal. Y vale la pena, es una experiencia bonita porque te encuentras a mucha gente del sector y como marca te sirve para crecer. Ok, pues muchísimas gracias, nos alegramos de que os haya servido y de que hayáis podido ahorrar kilómetros trayéndolos todos aquí y esperamos vernos en próximas ediciones. Muchísimas gracias. A ti Oriol. Un placer. Igualmente.